Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se en ello. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se en ello. Que mis perros tienen hambre, si les da calambre, el R se rompe. Miren, no son bravos, llorra a un melón con el cabo, dídenme el capo, que yo sigo haciendo yo, que estoy duleco. Ustedes toquerían, no son marruecos, papi, palayola, no hay chaleco. Y esto, wey, ole, o te sacamos guacamoles, ciegos las pistolas, ciegos los de garacoles. No le controle, o te vacío todo el treitole, o los que arrancaron, que eminaron palacoles. Viste como estos calos de mole, o todos estos roncan, y ninguno puede con la mole. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se en ello. El que buquea, el que lo pone y broma y crea, el que le frotea y le fichea, con los ojitos colorados, el negrito le campea, subele la casita pa' que vea. Los ojitos me miran y me tiran, son cosas mías, busquen su vida, y aunque conspiran, es que dominan, ustedes to' mi amiga. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se en ello. Consigue otro saco, pa' meterle, baby, W, corte el tabaco, prepárense para el atraco, llegó el lirica, el barraco, voy del disco de los nuevos camacos. Bambino, bájale, escoja, la de la mulata, el caoba, vamos a darle fuego a esta mafia boba, cogieron y equivoqué con el que canto otroba, y ahora los matos y los pasé en el baúl de un nova. El hombre clave, uh, cazando en la nave, que se traigan bajo llave, es un peligro que ande junto W con el foder. Tú sabes todo, tú estás paro, tú estás paro, tú estás paro. Me ponen el lomo, no me roquen o tomo los humos, nada es que se tire lo que hay en el lomo, y le traigo ayomo, y así somos, dándole en el bucho a tu palomo, lo que es mío lo tomo, y el que se bosque con el fútbol lo tomo. Yo vengo desde que corren los humos, baby, tú atentos, porque me estoy cambiando el lomo, así es de la torpe, tírenme y la pones, Buenas noches, se recorta desde el lugar de los hechos, el único rapero con derecho, a decir que soy el más completo, prospecto de este negocio por completo, por como canto bailo, me conto con proyecto. Si me gusta molesto, es el efecto, con todo lo que me han echado, como se han dejado peleas, estoy dando de codo, a fin de cuentas, que falta me hace poco. Si como tú me dices, pa' los números, hablan por eso y solo, yo nunca he esperado de pasarte el rolo, solo trabajo y te da cuenta por ti solo. Yo solo trabajo y te da cuenta por ti solo. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se muerde. Este es Nardo, que hoy te presenta la mejor producción de nuevos talentos, de ti. Esta es la producción donde todos los grandes exponentes del género del reggaetón se unen, Nelly, para apoyar lo nuevo. Esta es la sangre nueva, la nueva generación del reggaetón. Esta es la sangre nueva, la nueva generación del reggaetón.